Que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de olas, que todas las lunas sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los sueños, que te aprovechen mirar lo que miras, que se divorcie de ti el desamparo. Que cada cena sea tu última cena, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no haga la pena, que no te compre por menos de nada.